Gracias, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Inicio expresando mi solidaridad con el pueblo de Ucrania y tomando el tema que nos ocupa, en principio explicarles que esta iniciativa, más que de un grupo parlamentario, fue de una compañera muy estudiosa del tema, Laura Imelda Pérez Segura, que nos presentó en la Comisión de Hacienda esta oportunidad de poder servirle a México, a sus estados y a sus municipios. La reforma que nos ocupa tiene dos virtudes muy importantes. La primera es que está dirigida a contener los excesos de la banca en México. Es decir, los abusos que no solamente hace con usuarios, sino los abusos que hace la banca de gobierno, y este es el segundo tema, que ha generado incentivos perversos para que municipalidades y estados contraten con ellos deuda. Esta reforma al artículo segundo y al artículo 22, sin duda va a detener, va a detener los excesos y el mercado perverso, donde municipios se contratan en deuda, simple y sencillamente porque van a recibir las dádivas del aparato de los bancos. Los créditos en ese orden de gobierno se han convertido ya en un problema y en un recurrente exceso. En municipios pequeños acaban pagando las cargas los presidentes que después gobiernan y en los estados, dado los incentivos que genera la actual ley, se contratan créditos multimillonarios, muchas veces sin necesitarse y muchas veces sin ejercerse. Esta es una gran oportunidad para hacer lo que el senador Monreal no pudo, que fue ponerles un estate quietos a los bancos de México. Nosotros estamos ante esta oportunidad de hacerlo concretamente en lo que tiene que ver con banca de gobierno, pero también poner límites a la banca de desarrollo a efecto de que sea la gente la que gane con beneficios en inversión productiva. La invitación es a que votemos a favor, que el día de hoy le ganemos una a los abusivos bancos de nuestro país. El punto 15 por ciento de tope de gastos por contratar estos créditos es una medida dura, por supuesto que es una medida dura. Es una medida que se va a argumentar que no tiene un soporte técnico, tampoco la actual lo tiene, tampoco la actual. ¿Cuál es la relevancia de esta medida? Que posteriormente, y ojalá a partir de ella, despierte la decencia en este rubro de la Banca de México, de la banca privada, y en ese sentido, lleguemos a un nuevo punto de equilibrio. Quien está en contra de un dictamen como este, sin duda, no es porque le importa lo que pasa en los municipios son los estados, es porque viene a defender a esta tribuna a los usureros de la banca privada mexicana. Es cuanto.